El Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote ha hecho públicas las cifras del recién terminado año 2017 y la verdad es que ha llamado poderosamente la atención el incremento del 58,4% de incendios en contenedores de basura. He aumentado casi un 59%, un 58 y pico, bueno, un 59%. ¿El por qué? Bueno, creemos que el tema de vandalismo casi un 90% y el otro lo mejor puede ser alguna imprudencia, no sé qué, pero casi el 90% están en vandalismo, casi todo es en Arrecife, la mayoría, casi el 70, 80% ocurre en Arrecife, después ya está distribuido Costa Teguise, Playa Onda, es decir, las urbes donde hay población urbana es donde realmente estamos teniendo esos problemas. Es fácil, la basura crea metano, se pende, si hay calor mucho más, es mucho más fácil, entonces prende mucho más rápido con una colilla, prende automáticamente, estás por la noche y nadie se entera, cuando ya lleva unas medias, 10 minutos, 15 minutos ardiendo, ya prende entero y el contenedor tiende a desaparecer entero y a calcinarse. En un año sin apenas emergencias de lluvias, ha subido el número de intervenciones a los 1.218 casos, un 11,7% más que el año anterior. Casi un 12% de accidentes corresponden a la relación de 2016-2017. Para nosotros es significativo porque no ha habido lluvia, un día de lluvia son 200 intervenciones y hubiéramos subido lo normal que hubiéramos bajado y lo normal es debido a la cantidad de población, que Arrecife ha aumentado su población, todos los municipios creo que han aumentado un poco su población, más el parque automovilístico, eso incide en el mayor riesgo, mayor vulnerabilidad y mayor accidente. Como buen dato destacar la bajada en el número de incendios de vehículos, cerrándose en 44 las incidencias registradas. Eso es casi siempre algún ajuste de cuentas, así, muy pocas veces, muchas veces hay gente que va en marcha, que se nos ha ocurrido y le prende porque es un problema de circuito, un cortocircuito, pero coche estacionado sin moverse, se quema solo, es muy complicado. Como datos generales destacar que en 2017 hubo 423 incendios, 180 actuaciones en accidentes de tráfico, 115 rescates, 18 inundaciones y 76 falsas alarmas.